¿Puedo entrar también, por aquí? ¿Está bien? ¿Quieres grabar para YouTube? ¿Cuánto más? Ah, 62 minutos. Ah, ok. ¿Qué es eso? Ajá. ¿De qué entienden, verdad? Sí. Gracias, señora. ¿Sabe que yo siempre por aquí vengo a mirarlas y todo eso? Sí, sí. ¿De verdad que sí? Sí, sí. ¿Se siente? Gracias, señora. Gracias, señora.